Hola, mi nombre es Fernanda Espinosa, psicóloga y orientadora del colegio y les quiero hacer una invitación a todos los estudiantes de medio. ¿Les parece que aprovechemos este tiempo en casa para reflexionar y descubrir qué es lo que queremos hacer cuando salgan del colegio? Sé que son momentos difíciles y que además cada uno tiene sus preocupaciones personales, como por ejemplo todo lo que tienen que estudiar, los cambios que se vienen en la PSU y la elección de una carrera. Es por eso que a través de distintos medios estaré tratando de apoyarlos, como por ejemplo me pueden enviar un correo electrónico diciéndome cuál es su situación o su dificultad y juntos podremos encontrar una estrategia para poder apoyarlos. Los puedo ayudar desde organización del tiempo, mejorar hábitos de estudio y encontrar tu vocación o tu propósito. Además nos estaremos contactando a través del Instagram de Campur de Estudiante, a través de distintos tips, información y ayuda que les pueda ser de utilidad. Utilicemos nuestra mente en algo que sea útil durante estos días. Un abrazo grande.